Y ahora, le toque a ella No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar Tu mirada es transparente como el verde del altar Tu mirada es transparente como el verde del altar Cholito hay dos ojos azules, pedacito de mi amor Cholito hay dos ojos azules, pedacito de mi amor No sabía que en el canto crecía tan linda flor No sabía que en el canto crecía tan linda flor Bañadito de rocío, color canela es su piel Bañadito de rocío, color canela es su piel Cholito hay dos ojos azules, pedacito de mi amor Cholito hay dos ojos azules, pedacito de mi amor Cholito hay dos ojos azules, pedacito de mi amor Si de tu amor no me das tu un poquito Cuando yo te miro te haces al estimular Es que de mi amor tú no quieres nada ¿Cómo te quiero, cómo 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 te quiero ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me das tu un poquito Cuando yo te miro te haces al estimular Es que de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú ¡Alzemos nuestras copas! ¡Y brindemos! ¡Bien, brindemos! ¡Bien, brindemos! ¡Bien, brindemos! Abrazarte el corazón Baila, baila ¡Baila, baila! ¿Cómo dices, cómo dices? Me llaman borrachito borrachón Me dicen borrachito borrachón No saben que me mata ese dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llamo borracho y tu borrachón Me dicen borracho y tu borrachón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Y la gente me dice Soy borracho Solamente como por ti Por nadie más Y eres borrachito Ando buscándote cholita linda Y ya nos vamos Acostumbrando Gracias por ver el video